Ubicado en los cerros orientales de la ciudad colombiana de Cali, en el mariposario Andoque, cumple 15 años de promover e incentivar la protección de la biodiversidad del planeta a través de programas pedagógicos dirigidos a todo tipo de públicos que lo han convertido en un escenario importante en el ámbito medioambiental del país andino. Fundado en 2009 por una pareja de ciudadanos interesados en aportar a resolver la problemática de la deforestación de los entornos de la tercera ciudad más poblada de Colombia, Andoque cuenta con un domo de 350 metros cuadrados, adecuado para la cría de 15 especies de mariposas, todas aptas para la producción intensiva de los 1,200 metros sobre el nivel del mar y entre las que se encuentran algunas especies endémicas. En entrevista con Xinhua, María del Carmen Tamayo, su fundadora, comentó que el proyecto del mariposario, aunque fue fundado en 2009, tuvo sus orígenes hace 25 años, cuando llegaron a ese terreno de 7,800 metros cuadrados y se dedicaron a cultivar toda especie de plantas para atraer aves e insectos polinizadores que contribuyeran a enriquecer la vegetación de esa región. Este mariposario nació con la inquietud de aprender sobre las mariposas, de más bien de tener conocimiento sobre su ciclo científico. Y el mariposario fue llamando la atención de muchas personas, de la familia. Empezamos a traer niños, que fue nuestro nicho inicial, y luego el proyecto del voz a voz empezó a llamar también la atención de los turistas. Y así es como nació Andoque. Más que un proyecto con un plan de negocio, nació como un proyecto de vida. Aunque Andoque surgió con el propósito de la educación ambiental, donde se educa a partir del juego, durante los 15 años ha ampliado sus líneas de atención del público hacia el ecoturismo y hacia la responsabilidad social de todo tipo de empresas, realizando actividades como la liberación de mariposas y talleres enfocados a temas como el trabajo en equipo, la importancia del liderazgo y la acción sin daño, relevantes para la edificación del individuo y la sociedad. Según un listado científico realizado por un equipo de fotógrafos y biólogos colombianos en 2021, en Colombia existen más de 3.642 especies y 2.085 subespecies de mariposas, lo que convierte al país andino en el lugar con mayor cantidad de estos insectos en el planeta. El mariposario Andoque, donde se pueden apreciar mariposas como las morfo, monarca, papilio y donde existen más de 15 especies nativas, será una de las instituciones que presentarán sus iniciativas durante la conferencia de las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica COP16, que se realizará del 21 de octubre al 1 de noviembre en la ciudad de Cali, convirtiéndola en el epicentro de las discusiones ambientales en el planeta durante fines de 2024. Es una oportunidad gigante para nosotros los emprendedores que trabajamos con la naturaleza, y no solamente para nosotros, para Colombia. Mostrar esa biodiversidad a nivel mundial, creo que es la parte más, más importante que queda de la COP. Andoque como tal va a tener una exhibición de mariposarios en Cali, en el marco de la COP, en proyectos y en espacios de ciudad. Entonces, pues no, eso es, yo siento que es una fortaleza, tener tanta biodiversidad y que se haga esa COP aquí en este país. En 2020, el mariposario Andoque recibió el reconocimiento del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible como un negocio verde. También fue reconocido como un museo natural por el Ministerio de Cultura y Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, quien lo reconoció como un centro de ciencia, promotor del desarrollo científico en Colombia. Con información de la Oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua. ¡Gracias!